Solo quería recordarla con todos vosotros y volver a vivir una noche en México. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis, ya que tequila, me hicieron llorar. Y ya es mi tarde y además volver no quiero tu abandono. Me dejó tan grande herida, pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiero. Tu abandono, me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza. No regreses, no hay dinero. Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de este amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y entrar en otro mundo en que este infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. ¿Qué hiciste del amor que me juraste y que has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si callaste y rompiste la esperanza que hubo en mí? Tú me miras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirada. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Así, 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 sin amor, lloro noches completitas, noches sin ti, sin estrellas, noches sin ti y voy a verte llorar. Así, 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 así con la misma pena y voy a verte llorar sin tardita pena. Mis amigos me aconsejan que ya te deje y no sea tonta que no me quiere. Y yo les digo que no necesito que me lo digan con quien te quiera que el mundo ruede. No te lloré. No te lloré. Y nos vamos, si nos dejan De todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Se me olvidó otra vez, que solo yo me quise Se me olvidó otra vez, que solo yo la quise Se me olvidó otra vez, yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que me muera, sé que tendrás que llorar Ay, llorar, llorar, llorar Y dirás que no me quisiste, si te vas no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío Y así me deja vivir en paz, si te vas no hay lío Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo más chido Como muy poca gente se habían equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado Tú que conservas el guanalbozo de tus mujeres El que rebozo guadalajara, guadalajara Tienes el alma más mexicana Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Había una rancherita Qué alegre Qué alegre me decía Canta, decía Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Allá, allá, allá Jalisco, no hay te traje Me sale el blanar Gritar con calor Y abrir todo el pecho Pa' echar este grito Qué lindo es Jalisco Qué lindo es Jalisco De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando ¿Qué vienen bajando? ¿Qué vienen bajando? Un par de Un par de Cielito lindo De contrabando Aya, ay, 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 ay Canta y no llore Por qué En el corazón nos vamos a llevar siempre Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti Gracias por ver el video